Bueno, como siempre es un gusto recibir a la diputada provincial, Clara García, la tenemos en línea, precisamente, bueno, para consultar y para hablar un poco sobre lo que dejó el inicio de las sesiones en la legislatura santafesina, el discurso del gobernador, por supuesto, y todo lo que de alguna manera se pueda sacar como conclusión en este tema que, bueno, por supuesto, siempre merece ser destacado y, bueno, comentado teniendo en cuenta el inicio de las sesiones en la Cámara de Diputados, ¿no? Clara, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, Mariano, muy bien. Efectivamente, ayer iniciamos las sesiones, el periodo ordinario, tanto senadores como diputados, y la verdad que para mucha gente es sorpresivo pensar que recién en mayo se inician las sesiones ordinarias y justamente ese es uno de los puntos clave de los cuales también habló el gobernador y que tienen que ver con cuán antigua es nuestra constitución para poner esa fecha, que prácticamente todas las provincias y la nación misma la han pasado al primero de marzo. Pero bueno, creo que fue un inicio de sesión cargado de un fuerte contenido político y de gestión. Nuestro gobernador abordó, creo que todos los temas que le importan a la gente, la economía, el empleo, las tarifas, la inseguridad, los derechos humanos, el medio ambiente. Creo que fue, como digo, entusiasmante ver una provincia que está tan en marcha y tan pensando para el futuro en todos los temas que preocupan a la gente. Claro. Bueno, sin dudas que en este discurso se hizo hincapié en varios temas, ¿no? Por allí, sin dudas, uno de ellos, el que tuvo también muchísima repercusión, y quiero analizarlo con usted, porque lo venimos charlando también con algunos senadores y con el mismísimo Lisandro Enrico, este tema que tiene que ver con la ley de narcomenudeo, en la cual, de alguna forma, el gobernador empleó y, bueno, ha hecho bastante énfasis en esta cuestión. ¿Nos puede hablar un poquito de este tema? Digo, ¿qué le ha parecido? ¿Qué es lo que puede analizar al respecto de este tema, Clara? Sí, cómo no. Bueno, creo que para los vecinos es bastante complejo entender de por qué la policía no actúa o por qué la justicia de nuestra provincia no actúa en los casos de mayor violencia, que son los de narcotráfico. Y eso es porque hay una ley nacional que dedica, digamos, esta temática solo a la justicia federal, a la justicia nacional. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ciudades importantes como Rosario, donde el narcotráfico en los últimos años ha tenido, en fin, un crecimiento en su nivel de actividad y en la violencia marginal que genera? La justicia federal no ha crecido. Nosotros seguimos teniendo dos juzgados federales como teníamos hace 40 años cuando estos delitos eran absolutamente menores. Entonces los vecinos ven azorados que en su barrio hay un búnker o que conocen a un distribuidor. Y, bueno, la justicia federal no llega. Pensemos que bandas tan peligrosas como los monos fueron juzgadas por la justicia de nuestra provincia por delitos que si bien son graves, como por gestión de armas, como asociación ilícita, como asesinato incluso, pero ninguno de ellos fue narcotráfico porque la justicia federal está en mora. Entonces el gobernador propone que los casos de narcomenudeo, es decir, los de venta, a ver, voy a hacer una comparación, que no es buena tratándose de un delito, pero digamos minorista, es decir, no las grandes bandas, pueda ser tratado por la justicia de nuestra provincia, que creo que en los últimos años ha tenido una evolución en el tratamiento de los delitos penales que le da altura como para poder hacerlo y poder tomarlo. Claro, claro. Un tema que sin dudas se viene tratando en la legislatura, ya hace un tiempo, Clara, este, el de la ley de narcomenudeo. Yo le decía a usted, lo venimos charlando con el senador provincial Lisandro Enrico, que de alguna manera ha hecho énfasis y mucho hincapié en este tema también, ¿no? Sí, 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 la verdad que el senador Enrico se ha ocupado mucho de este tema en los últimos años, y bueno, de hecho su proyecto tuvo un muchísimo consenso en la Cámara de Senadores. Así es. Es tiempo ahora que el diputado, que ya tiene una mirada más diversa, se hagan los aportes, el propio gobernador dijo que los haría, pero me parece que es un buen antecedente tener ya un proyecto con media atención. Exactamente. Bueno, pero de alguna manera esto continúa porque, bueno, el gobernador lo ha manifestado, ¿no? Es como que también se va a hacer mucho hincapié en lo que resta de este año y en esta ley precisamente de la cual estamos hablando. Sí, va a ser un año de mucho trabajo. Creo que nos quedan para tratar cambios en la justicia juvenil, en las leyes procesales laborales, en el Código Civil y Comercial, digo, hay mucho para trabajar este año en la legislatura, y ahora nos queda la ley del árbol, que hay un vuelto de diputados y de senadores sin tener todavía aprobación definitiva, y el gobernador lo puso pues, y temas de saldo climático nos están dando claramente una señal. Exactamente. Clara, yo le agradezco, no sé si quiere agregar algo más. No, no, vale. Agradecerles como siempre, y bueno, como digo, sentir que estamos en una provincia que está en marcha, que es récord en obra pública y que piensa no solo en el día a día, sino en el futuro, por eso pensar en una reforma de la Constitución es un tema que nos llena de expectativas y que creo que nos tiene que dejar a los políticos la sensación de que dejamos algo para las próximas generaciones. Bárbaro. Gracias, un cariño grande. Bueno, a ustedes, un cariño. Hasta luego. Hasta luego. Clara García, diputada provincial, ahí la teníamos también a nuestra emisora. Gracias. 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 Gracias.